Yo quiero ser campeón, pero quiero poder meter, levantar la copa, la copa del campeón. Que a vos, que a vos de mi vida, que a vos de mi vida, yo quiero ser campeón. Que a vos de mi vida, que a vos de mi vida, que a vos de mi vida, yo quiero ser campeón.